¡Ey! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? No nos valió con el pedazo de trailer de la temporada 2 de House of the Dragon No nos valió con los pedazos de poste No nos valió con el pedazo de clip de 30 segundos Y obviamente todo eso yo te lo analicé Pero vamos, vídeos que si no has visto tienes por aquí abajo por si los quieres ver Pues HBO no nos da un respiro Porque a lanzar, pero un chorreón de imágenes ¡Qué madre mía! ¡Madre mía! Donde podemos ver pues a Aline de Hull O a Aline Velaryon A la reina Alicent El rey Aegon Criston Cole Ser Pelopantén Aemon Targaryen Larys Asqueroso Te chupa un pie Strong Rhaenyra Targaryen Bela Targaryen El príncipe Yasseris Velaryon Rena y Rhaenys acompañadas Alicent en una de esas reuniones secretas con Larys Que es muy raro que no tenga un pie fuera Y Rhaenyra con Daemon Targaryen Chulísimas ¿Y por qué te las enseño así de rápido? Pues porque evidentemente ahora las voy a pasar a analizar Y obviamente ahora te voy a soltar spoiler Solo te voy a hablar de lo que se ve en la imagen O sea, no te voy a contar cosas Pero si no quieres saber nada de la temporada 2 Pues a ver amigo Ya las imágenes te las llevas Eso sí, nos vemos en otro vídeo Ahora si te quieres quedar Quédate ¿Quieres descubrir conmigo todos los secretos que esconden estas pedazos de imágenes? Pues venga, suscríbete si no lo estás Y prepárate que esto empieza Empezamos con esta de aquí Podemos ver a este nuevo personaje Que será introducido en la temporada 2 Y ya te aviso que su trama va a sufrir un montón de cambios con respecto al libro Este señor de aquí es Alin de Hull ¿Quién podemos ver? Pues que está en un puerto Y está hablando con Corlys Velaryon Quien ya en ese momento es mano de la reina O sea, de Rhaenyra Cosa que pudimos ver también en el tráiler ¿Pero quién es este nuevo personaje? Pues a ver, oficialmente en el libro es un bastardo de Lenor Velaryon Del hijo de Corlys Pero a ver, si a Lenor Velaryon no le gustaban las mujeres ¿Se iba a ir al puerto a tener bastardos con una que supuestamente llevaba el mar en la sangre? ¿Pero qué pasa? Pues que las malas lenguas dicen que era bastardo de Corlys Y por edad, a ver, hijo de Lenor Velaryon no puede ser O sea, es que este hombre es como 50 años más grande que Lenor Y hablando de edad Alin tiene un hermano en la serie Bueno, y en los libros Que es Adam de Hull Que luego pasará a ser Adam Velaryon Que ya lo hemos visto también en los tráiler ¿Pero qué pasa? Pues que en los libros Adam es el hermano mayor Y aquí Alin es como el padre de Adam Así que han tenido que alterar las edades Y es que es más, ya en el tráiler lo hemos podido ver luchando Con la armadura de la casa Velaryon O sea, que lo van a legitimar Montado en un barco La cosa es que este personaje va a sufrir cambios Y no sé si me va a gustar Pasamos a la siguiente imagen Que es la reina madre, Alison Hightower Y es una imagen que a ver, es nueva Pero no es nueva Porque es un momento que ya hemos visto en los tráiler Ese donde Alison enciende las velas en el septo y sopla Que yo siempre, o sea, siempre que veo a Alison Con todas las velas esas se me va a la cabeza Que eso es donde Viserys tenía allí la cabeza de Valerion Pero no porque esta mujer con lo beata que es que va a hacer allí Destacar que no lleva su colgante de la fe de los siete Aunque sí parece ser que lleva como un broche en el pecho Con la estrella típica Alison la pobretica está pasando por un momento malísimo Y es que está rezando por el alma de su nieto Que acaba de morir Al pobretico que Dios lo tenga en su gloria Bueno, o la fe de los siete lo tenga en la gloria Yo creo que voy a tener que dejar de decirlo de que Dios lo tenga en su gloria Porque con la cantidad de gente que se va a morir a partir de ahora Cada nombre que diga va a ser que Dios lo tenga en su gloria Total, que esta escena pues podría ser parte del cortejo fúnebre Tras el funeral del niño O también en el momento este que hay como disturbios Que se originan ahí en Desembarco del Rey Donde las multitudes se increpan a la reina Alison y a la reina Helena A una imagen simplona sin más Pasamos a esta chulísima imagen del rey Aegon Targaryen Rey del Bando Verde Es la primera vez que entra al salón del trono de hierro Y se sienta como rey en él Increíble el plano de vemos todas las espadas que conforman el trono O sea, ¿tú has fijado cuantísimas hay? Estas espadas que forman el trono son las espadas de los enemigos de Aegon Primero el conquistador, el que conquistó Poniente Que fue reuniendo todas las espadillas Y luego con el fuego de Valerion las derritió Y dale, ¿qué hizo un trono? Trono que corta O sea, esas espadas pinchan ¿Por qué pinchan? Pues para que ninguna persona, ningún rey que se siente en ella Se acomode en el trono Sino que sepa que siempre corre cierto peligro Y parece ser que Aegon lo está sufriendo en sus carnes Porque fíjate como está sentado así con el culillo medio levantado Que no quiere tocarlo ni echarse para atrás Como cuando en invierno te levantas por la noche con ganas de cagar Y te tienes que sentar en el váter Que te dice Uy, Bratuf, me estoy cagando de verdad tanto Pues lo mismo Me gusta mucho que si te fijas se distingue perfectamente O sea, ¿dónde está el trono que vimos en Juego de Tronos? Porque es esta partecita de aquí O sea, todo esto y todo lo demás Todo eso lo han añadido Evidentemente el trono desde que fue forjado Pues claro, ha sufrido un montón de cambios ¿Y cuáles han sido los más notables? Pues que le van quitando espadas Así que en Juego de Tronos lo tenemos un poquitín más despeluchado Y en House of the Dragon, mira Esplendor máximo Pasamos con una imagen de Krypton Cole Ser pelopantén o Empotrator Cole Que en verdad, pues poco hay que decir de ella Porque a ver, lo vemos allí en una sala de piedra Frente a una chimenea Sin su armadura Y con una camisa No podemos negarlo El tío está guapo a rabiar No envejece No le sale una cana Es como el vino Madura muy bien Porque es que ha envejecido menos 30 años Desde que empezó la serie O sea, es que está más joven Esta escena forma parte de lo que vimos en el tráiler del Bando Verde Donde Krypton Cole Mantenía una conversación con Aemon Targaryen En donde esto le decía que el gran problema del Bando Negro Era su tío Aemon Y que acabaría enfrentándose a él Tú tienes ganas Aemon Y nosotros tenemos ganas de verlo Pero todavía no Eso espérate que eso será la temporada siguiente Pasamos a esta imagen de Rhaenyra y de Aemon Podemos ver los que están en un salón Donde hay una ventana por la que entra iluminación Un fuego Y una mesa con dos sillas Y tú dirás Eso es roca dragón Sí y no Porque o sea A ver Si tú te fijas la decoración que vemos allí Es decoración de marca deriva De lugar de Corlys y Rhaeny Porque es que si nos fijamos Hasta uno de los reposabrazos de las sillas De los sillones Tiene como tentáculos O sea Esa silla dice Velaryon a cachos ¿Qué podría ser esto? O sea ¿Están en marca deriva? Yo creo que no O sea La cosa es que como Rhaenys y Corlys Se han venido a roca dragón Igual pues han traído muebles En plan Mira yo quiero estar cómodo Y sentir esto como mi hogar Pero creo que es roca dragón Por este momento de aquí Vídeo que se filtró Donde podemos ver que Daemon Se pone muy nervioso Y asusta a Rhaenyra Y si nos fijamos en la zona atrás Se ven unas ventanas Que eso sí es roca dragón Y la sala es la misma Así que podemos tenerlo claro Es roca dragón Y otra cosa que está clara Es que esta escena Pertenece al momento Donde Daemon agreda a Rhaenyra Y le ocasiona las heridas Que le hemos visto en el rostro Y también la mano vendada En el trail Pasamos a esta imponente Imagen de Aemon Targaryen Y yo que quieres que te diga A mi este tío me impone respeto Me da miedo Yo o sea Yo me encuentro con él Por la noche Yo me meto el iPhone En el culo Para que no me lo quite ¿Qué nos llama la atención? Pues que podemos ver Que Aemon va con su espada No lleva armadura Porque es que nunca Lo vemos con armadura Y una escena que parece ser nocturna Pero lo que más me llama la atención Es lo que hay detrás de Aemon Porque si nos damos cuenta Hay un mural Pero un mural Que representa un gran momento En la historia poniente Porque podemos ver La fortaleza de Harrenhal Ardiendo por el fuego Del dragón Valerion Cuando Aegon Targaryen El conquistador Conquista dicha fortaleza Y me gusta mucho Que esto salga así Porque es un gran momento De poniente Y es un gran momento De la historia Porque o sea La fortaleza de Harrenhal Va a formar Es algo muy importante En esta temporada Lo que no sé Si Aemon está llegando A Harrenhal O sé si eso es la fortaleza Porque eso significaría Que Daemon su tío Ya no está allí Sino que han llegado Y se la han encontrado Sola Y tú ya sabes Lo que está haciendo Daemon Si lo sabes por favor Déjamelo por aquí Pasamos con esta imagen De Laris Strong Que está haciendo Por lo que mejor sabe hacer Que es churretear Vamos Cotillear Espiar Mirando a través de las esquinas Así se entera de cosas Y Ale ya tiene poder Para chantajear Aquí pues lo podemos ver De noche En uno de los pasillos De la fortaleza roja Sumado pues Empapándose de cualquier cosa turbia Porque este tío es muy turbio Y luego seguro que lo usa En su beneficio Para ir a chantajear O para ir a dárselo A quien más le convenga O contárselo a Alisin Obviamente a cambio De que le deje chuparle Un rico pulgar Un detalle es que Si te fijas Laris ya tiene canas En ambos lados de la cabeza Si es que el tiempo Pasa para todos Bueno menos para Criston Cole Para él no Él va para atrás Y por cierto El candelabro ese Con forma de dragón A mí no me gusta nada O sea tú has visto La forma que tiene Su cabeza ahí Un pito de dragón Eso no me gusta Pasamos con esta imagen Chulísima De la princesa Bela Targaryen Y el príncipe Yeseries Velaryon Posiblemente O sea estos son Las puertas de roca dragón Es de noche Y están iluminados Por un fuego Y podemos ver que Bela Pues va con su cabello recogido Aunque no con la coleta típica Que va cuando monta Y lleva un vestido Está guapísimo Hasta ahora en todos los trailers Siempre lo habíamos visto Con el uniforme este Que lleva cuando va a luchar O sea cuando se monta En su dragón Pero que así está muy bonita la niña Pero el que me llama la atención Es Yaseris Porque ya Yaseris Velaryon Ha vuelto de Invernalia Ha vuelto del norte De visitar a Creganesta Pero el pobre tico viene roto Porque si nos fijamos En sus ojillos Los tiene llenos de lágrimas Y rojos Está compungido por el dolor Esto hay dos versiones O sea puede ser Que se acaba de enterar De que su hermano se ha muerto O puede ser que es lo que más peso tiene Que sea después del entierro El entierro acuérdate Bueno el funeral Que es cuando lo queman Y todo eso No es que lo entierre Es así como al atardecer Y esto es de noche O sea que puede ser los momentos después Donde Velaryon Lo está apoyando ¿Y por qué la apoya? Y es que te voy a soltar un chisme Es que estos dos son prometidos O sea que si llega el momento Algún día se acabarán casando Sí No te compro todavía el traje para la boda Porque igual Se retrasa un poquitín Yaseris podemos ver Que lleva como una capa de viaje O sea no sabemos Si es que acaba de llegar O como que estuviera a punto de irse Pasamos con otra imagen Que poco tiene que comentar La verdad Porque es la de Rhaenyra Tras la batalla de reposo de Grajo Asomándose al acantilado De Bahía de los Naufragios Cuando por fin encuentra Los restos de su hijo Lucerys Velaryon Que al pobretico Dios Lo tenga en su gloria Esta escena sale en el tráiler Ya la hemos visto Pero hay un detalle Y es que en el tráiler Si podíamos ver La fortaleza de Bastión de Tormentas Pero aquí en la foto no Aquí en la foto se ve Que ese eso de editar La salía muy caro Esta imagen no tiene más intrigue Pero a que dan ganas De salir corriendo Y empujar a Rhaenyra A ver que no lo voy a hacer Que yo soy negro hasta la médula O sea que Los verdes caca Pasamos con otra imagen Donde tenemos a Alicen Hightower Y a Laris Strong En la fortaleza roja Pues a punto de tener Una de sus charlas Ya sabes En las que pues Yo te cuento Tú me cuentas Me dejas que te chupe el pie Y vale tan contento Destacar que me ha sorprendido mucho Lo grande que se ve Laris Strong Al lado de Alicen Y también lo recto Que se ve el hombre Para ser un patizambo No sé O sea yo ahí lo veo muy tieso Y podría ser pues Que están comentando algo Que Alicen lo vaya a enviar a algo Porque si te fijas Están fuera de sus aposentos Esa habitación Por las vidrieras esas Me recuerda mucho A la habitación de Egon Y pasamos con la última imagen ¿Qué es esta de aquí? ¿Y por qué la he dejado para el final? Pues mira Te voy a ser sincero Porque mira Igual que te voy a decir ahora una cosa Tú no puedes saber La calor que yo tengo aquí ahora mismo Con decirte que Los pantalones No los llevo puestos Me estoy asando O sea es que Pues lo mismo De sincero Te voy a hacer con la imagen Le he puesto la última Pues porque no sé Quien mierda es el tío Ese que sale con ello Vengo de trabajar He hecho el guión No me ha dado tiempo de investigar Y vale Pero como sé Que vosotros sois muy listas Y me lo vais a decir Pues mira Aquí participamos todos Yo te doy y tú me das Si no Qué mierda relación es esta Así que si lo sabes Pues déjamelo por aquí abajo Que yo me muero de ganas Oye por cierto No se me reflejará el culo En la placa de Youtube No se me ve el culo ¿no? Bueno Pues en esta imagen Podemos ver a Rhaenyra Y a Rhaenys Junto a este hombre desconocido para mí En una sala de Rocadragón Porque ahí podemos ver El mapa este famosísimo De poniente que está allí Y me gusta mucho ver A Rhaenys Que está así sentada Enfrente del mapa O sea Como organizando ella Como liderando Y Rhaenyra apoyándola Me llama la atención Que Daemon no está O sea Esto puede indicar Que sean momentos Después de que Daemon Ya conquiste Harrenhal Y es por eso Por lo que no sale junto con ellas Ahí en Rocadragón Y allá en la gloria Encantada que el otro por culero Se haya ido Estas son las 11 pedazos De imágenes Que tú como has podido ver Anda que no tienen Intríngulis Obviamente ni que decir Tienes si has descubierto algo Que yo no te he comentado Por favor déjamelo por aquí Porque vamos Como tú lo sepas Y yo no Te bloqueo ni un segundo Y a ti ¿Qué te han parecido? Déjamelo por aquí abajo Que quiero saber tu opinión Y hasta aquí el vídeo de hoy Se ha llegado hasta aquí Hasta mi canal Hasta nuestro canal Hasta tu canal Es porque el destino Por la querida Así que ya que estás Oye que te gusta Regalarme un buen like Que no se te vaya a olvidar Suscribirte Y sobre todo Activa la campanita Para estar enterado De todo lo que subo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós